Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo se han convertido en noticia nacional. Desde este pasado 18 de septiembre, tomaron el plantel y el bulevar Venustiano Carranza para alzar la voz y evidenciar irregularidades de las que eran víctimas. Fue la noche de ayer entre baile y un ambiente de verbena que cumplieron siete días en paro. El plantón ha llamado la atención de padres de familia y otros estudiantes de otras universidades que han mostrado su apoyo a la causa. De igual manera, personalidades como Raúl Vera, quien fuera arzobispo de Saltillo y que es reconocido por su lucha y soporte a causas vulnerables, este 25 de septiembre visitó el plantón de estos jóvenes para mostrar solidaridad. Será esta semana que los jóvenes continúen negociando con las instituciones educativas y estas esperan llegar a un acuerdo para abrir las vialidades al público y regresar a clases. Informo para Enlace 13, Ariadne Esquivel.